Marquez, Carlos, fin de semana de Clásico de Fútbol. Hola, ¿qué tal Estela? Buen día. Sí, sí, eso es lo que tenemos, Atleti Unión, bueno, el Clásico de la ciudad. Y por eso, bueno, ayer se estuvo trabajando con la jefa, la secretaria de Gobierno, Selena Martini, y tuvimos la reunión con lo que es la parte policial, el inspector, la comisaría que está a cargo, con los dos presidentes, o sea, de ambos clubes, también con Tránsito y Lagundia, diagramando todo lo que va a ser la seguridad, tanto interna como externa. ¿Se definió que se juegue a qué hora? El partido, o sea, el servicio es a las 14, directamente después el horario del partido, bueno, eso ya lo tiene directamente la comisaría, diagramado, lo que sí se diagramó, bueno, la hinchada, el horario más o menos que va a salir desde Unión, se va a hacer una ruta por Humberto Primo hasta Independencia, Independencia y Yrigoyen, y Yrigoyen, y Yrigoyen se dirigen hasta la parte de la hinchada visitante, que tiene como siempre el Club Atleti. Eso se va a hacer como en otras oportunidades, como que la policía resguarda, acompaña de alguna manera el movimiento del hincha de Unión, hasta la base, digamos, hasta donde se lleva a cabo el partido, que es en Atleti. Sí, sí, así es, eso va a tener una custodia policial, también por eso se hizo la reunión con Tránsito y Lagún, porque son los que van a ir cortando en diferentes esquinas para evitar algún accidente de tránsito, ¿no? La cancha está en condiciones. Sí, sí, estuvo el chequeo del inspector de zona, juntamente con el jefe de la comisaría, ayer antes de la reunión, justo venía antes de la cancha de Atleti y estaba con el presidente. ¿Qué cantidad de público se espera aproximadamente? ¿Tenés idea? Mirá, yo te digo la verdad, hace mucho que estoy en un clásico, pero siempre fue entre 2.000 personas, 2.500 personas en la época en que yo he estado acá, y bueno, esa es la asistencia que se espera, ¿no? Esperemos que toda la gente vaya predispuesta para que sea un evento, un espectáculo y no un enfrentamiento, ¿no?, por diferentes cosas de los simpatizantes, tanto se resguarde la parte interna como la parte de afuera, ¿no? También se habló con el tema de monitoreo, con Hugo Geoman, que es el que va a estar a cargo de lo que es las cámaras, más específicamente, bueno, lo que tenemos acá, que es cuidando la sede, porque después, al no ir como iban antes en un colectivo, todo, que había que llevarlo y traerlo directamente a la cancha de Unión, bueno, ahora, cuando salgan, finalice el evento deportivo, bueno, después cada uno se va a ir a sus casas, ¿no?, y queremos evitar que haya algún encontronazo. ¿Cuántos efectivos policiales se supone que deben estar? Mira, lo que pidió seccional son 40 efectivos, dentro de ellos hay tres grupos, bueno, lo que se les llama grupos antitumultos, de la policía que van a estar dispuestos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio, que eso está a cargo, como dijimos, del jefe de la comisaría, ¿no?, 27. Y, por supuesto, también va a estar GUN, va a estar, bueno, todas las fuerzas, digamos, que tenga la municipalidad. Sí, sí, estamos todos, estamos todos comprometidos con este servicio para que salga bien, como todos los servicios que venimos teniendo, ¿no?, trabajando en conjunto con ellos. Bueno, en esta parte hoy no participa lo que es Gendarmería Nacional, de Prefectura, pero, bueno, es más parte provincial de nuestro y también se le dio cuenta lo que es evento público de la provincia, ¿no?, por la gran cantidad de gente que va a ver. Bueno, esperemos que realmente sea un evento, más allá que puede ser una fiesta para alguno de los partidarios, que sea realmente un evento para tener en cuenta, para disfrutar y no pase a mayores por algún tipo de delito. Sí, sí, eso es lo que se pidió más que nada, ¿no?, el compromiso entre los presidentes, los cuales estuvieron totalmente de acuerdo, como así también la secretaria de Gobierno pidió el tema de la pirotecnia, que más que nada, que está bien para ellos un festejo, pero acá hay niños que son autistas, tenemos los animales, hay un montón de cosas que a quien les hace mal, vamos a decirlo en conciso, ¿no?, y, bueno, eso se habló ayer y el compromiso de los presidentes, de ambos presidentes, están, ¿no? Muchas gracias, esperemos que todo salga bien. Sí, sí, ojalá que salga bien y, como dije, que vayan a disfrutar. Un evento deportivo y, además, como digo siempre, acá en la cancha se desconocen y después quizás están tomando un café en el bar y lo que sufren después por ahí son los incidentes de los vecinos, ¿no?, que se escuchan las balas de goma, un ladrillazo, un piedrazo, los desmanes y eso no es bueno para la ciudad.